¿Por qué entonces es tan difícil gestionar el tiempo? Pues es difícil porque hay tres ladrones, como en el cuento, ¿no? Bueno, no sé en qué los cuento. Los ladrones del tiempo, y se llama técnicamente así, son esas cosas que te descentran de lo que tienes que hacer. Y si yo les digo cuáles son, bueno, se les ocurrieran muchas, pero a mí hay tres que me parecen importantes. El problema de estas tres es que me quitan, me quitan lo que les hablaba antes del cerebro de trabajar al 100%. Trabajar al 100%, esta es otra tarea también que dejo en los cursos, que es interesante. ¿Ustedes han trabajado alguna vez una hora al 100% en una sola cosa? Porque es una, o sea, una hora al 100% es mucho. Y si no prueben la semana que viene, yo les propongo la semana que viene y decidan, me da igual, una hora de la semana, una hora, pónganlo en la agenda, donde van a trabajar ustedes solitos. Ya sé que no es un mundo de fantasía, para mí es muy fácil, yo trabajo en casa, cierro los puertos y se acabó, ¿no? Pero yo sé que es difícil en las oficinas, o no sé, en un equipo de trabajo, acuerden entre ustedes que durante una hora no se van a molestar, molestar en el mal sentido de la palabra, es decir, estamos trabajando el jueves de 11 a 12 solo en una cosa y escojan la que quieran. Les aseguro que la sensación es como, ¿no? Un poco nirvana y decir, joder, pero si esto, o sea, hago más cosas de las que hacía. No, no, no es que la hora haya dejado de ser una hora, no, no, es una hora, solo que usted está trabajando al 100%. Trabajar al 100% es bien interesante. Los que estamos aquí de programadores saben que hay una teoría de estas medio frikis, que es lo del flow, ¿no? El fluir, que es que tú estás programando y tardas mucho tiempo en estar al 100%, pero cuando pasan ahí, hay gente que dice que 15 minutos, que lo llaman entrar en la zona o la zona, tú empiezas a programar a toda velocidad. Es decir, durante 15 minutos estás espeso, pero llega un momento que empiezas y vas rápido. Esto lo hacen también los atletas, por ejemplo, gente de alto rendimiento, deportistas, gente de niveles de concentración, los malabaristas, todo, es bien curioso. Y hay una teoría hasta psicológica del fluir de la zona, ¿no? Es bien interesante. En cualquier caso es al 100%, y eso se lo propongo para la semana que viene. El problema es que no es tan fácil, porque hay tres grandes ladrones. Uno, el teléfono. Supongo que no será este, ¿no? Este es un... Aunque también los hay bonitos. El teléfono es uno de los principales distracciones o ladrones del tiempo que todos tenemos. ¿Y cuál creen de lo que ya he hablado que influye mucho en el tema del teléfono? La incapacidad de decir que no. Empieza a sonar, y bueno, además algunos ahora que suenan que parece una orquesta, y es que tú dices, joder, si no lo cojo, no, me va a dar algo. Eso se va a caer. Bueno, han probado alguno a hacer, y esto también a los más jóvenes les encanta. Esto con estudiantes es buenísimo. Y es, ¿han probado a poner el teléfono ahí que suene y tratar de no cogerlo? Es bien interesante, porque ahí lo que está es la incapacidad de decir que no. Y aunque tampoco he profundizado mucho en eso, es la capacidad de sentirme culpable, si digo que no, etcétera, etcétera. Entonces yo les diría que corten los teléfonos, pero yo sé que el teléfono es útil. Pero les aseguro que volviendo a lo que es lo importante, el 80% de las llamadas que cogieron en la semana pasada trabajando, no las tenían que tomar, y además les despistaron de lo que tenían que hacer, casi con seguridad. Y ahí les dejo el tema del tiempo. Otro, que este me encanta, puede ser, es que es gracioso, las reuniones. Esta es una foto del carnaval en Orense, o donde yo soy en Galicia, en Orense, la gente es súper de carnaval, en plan más familiar, todo el mundo se disfraza. Y entonces a mí hay muchas reuniones que me parecen un auténtico carnaval, donde cada uno está una cosa, ven que además la foto es graciosa porque la tomó mi hermano Juanjo, cada uno está una cosa, ¿no? Y tú, o sea, yo que además cada día trato de ir a menos reuniones, pero a veces por el trabajo no lo puedes hacer, ¿qué cantidad de tiempo perdido en las reuniones? Son los principales ladrones del tiempo, o sea, pero con mucho. El problema, las reuniones tienen muchísimos problemas, son artículos para eso, pero por concretar es, ¿tienen problemas antes? Es decir, ¿hay que hacer esta reunión? Tienen problemas durante, es decir, bueno, ¿en esta reunión a qué estamos? De lo que veníamos a hacer, ¿en qué estamos? Y luego tienen problemas después, vale, yo he salido de la reunión, pero bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Hay unos tipos frikis también de estos informáticos que han hecho una aplicación web, que es buenísima, que te calcula el coste de una reunión. Y entonces usted agarra y pone, número de personas, salario de la persona y horas de la reunión. Y te da el resultado. Yo lo he hecho, ya ve que me aburro mucho, y yo he estado en reuniones de 6.000 y 10.000 dólares. Esta lo tenía en reunión con la EFI, o la Agencia Española de la Cooperación Internacional, que estábamos 20 personas, y tú dices, salario medio en España, o sea, salario medio, ya no digo los que haya, 20 personas, 5 horas, 6.000, 10.000. ¿Ustedes saben cuánto dinero cuesta que ustedes todos estén aquí ahora? ¿Cuesta dinero? La cuestión no es lo que cuesta la reunión, la cuestión es el valor que aporta. Ahora, si ustedes se van de aquí hoy y no han cambiado en nada, da igual que esto cueste un millón, que da igual. Pero si cambiamos, si en la reunión tomamos decisiones, si informamos, bueno, el objetivo que es la reunión, eso de verdad cambia. Las reuniones son el principal ladrón del tiempo. Yo soy, o por lo menos yo soy, anti-reunión. Pero ojo, que esto no quiere decir que las reuniones no sirvan. Igual que esto no quiere decir que el teléfono no sirva. E igual que el tercer ladrón, que es Internet. Esto también, bueno, más con los estudiantes, que les encanta es que si el correo electrónico, que si el chat, el Messenger, el Facebook, el Hi5, el Trikiri, no sé qué, el Migo, el no sé qué. Interrupciones. Y hoy en día, por el tipo de trabajo que hacemos, tenemos un ordenador delante con cosas prendidas. Entonces tú estás trabajando en tu documento y en eso salta el mensaje de no sé quién, y luego no sé qué, luego el teléfono, y luego el Facebook, y luego no. Y no me digan que no han picado. ¿Cuál es la única forma de no picar con las interrupciones? Protegerse. Decir que no, y volvemos a la clave de decir que no, y es protegerse. De ahí viene la idea antigua también, por eso los jefes en teoría tienen a alguien que les protege. En teoría, ¿no? Es decir, tú cuando llamas a alguien, lo mejor es poner, se llaman además técnicas de bloqueo, es decir, pongo una persona entre el que me llama yo, y así solo atiendo cuando yo quiero. Otra cosa es que el jefe al final es el que está en el chat y en el Facebook, eso ya es otra cosa. Y entonces al final nos volvimos todos, entonces nos volvimos todos locos, todo aparente el jefe o la jefa, exactamente, que aquí si no se van a particularizar. Entonces el tema de Internet cada día más sí te permite comunicarte y colaborar como nunca, pero es también uno de los principales ladrones del tiempo. Estos tres son interrupciones, técnicamente no hay interrupciones, hay también un artículo ahí puesto que es el problema de las interrupciones, que es también algo a manejar, pero yo sé que no es fácil. Y en definitiva es que no se dejen robar. Claro, entonces, y con esto voy terminando mi cuento, o el otro cuento que les venía a contar. En este le he, se lo he escrito un poco, o he probado a escribir, para ver qué cosas, o bueno, cómo sería la moraleja un poco del cuento, que es que si ustedes son capaces de meter todo en su sistema, en un sistema personal, si son capaces de tener un buen cerebro, con todo el, no el cerebro solo analítico, sino con todo este concepto de cerebro, como el ser, digamos, si son capaces de decir que no, ya ven que es añadir complicaciones, sobre todo a los que les roban, a esos ladrones del tiempo, van a ser capaces de trabajar al 100%, y es un poco esta idea, y es un poco esta idea.